El libro El Pasado, los destacados compositores, el Centro Ecuatoriano del Norte Americano y la Orquesta Sinfónica Nacional de Quito presentaron el concierto de temporada Homenaje a Luis Humberto Salgado un libro que contó con la participación de 75 músicos dirigidos por el maestro David Endel y con la presencia del violinista Jorge Sade como solista invitado Los asistentes disfrutaron del espectáculo que incluyó piezas de los maestros Luis Humberto Salgado y Gerardo Guevara en la iglesia de la Compañía de Jesús Gracias